La Boda Mira, y tus manías de improvisar. A ver, Lola, que si te digo que no pasa nada, es que no pasa nada. Sí, eso dijiste cuando fuimos de excursión a los primeros y acabamos en Toulouse. Ah, y lo bien que lo pasamos, ¿qué? ¿Eso no te acuerdas? Pero además, que un poquito de intimidad yo creo que no nos viene nada mal. No, no, solo aquí, a ver. Lola, esta botella es para ti y para mí. ¿Y te casas a ti? ¿Es de eso ahí que no es nuestro? ¿Sólo de cámaras? Pues saluda, que estas cosas no van a saber uno dónde puede salir. Y además, revelájate, porque hemos venido aquí a disfrutar, ¿no? Vamos a venir aquí a disfrutar. Sí, a disfrutar. Yo siempre sigo más de cerveza, pero... Bueno, pero no hace lo bien. Bueno, vamos a buscar un poco. Pero que no se hace. Daniel, ¿puedes venir a ayudarme? Te vas a quedar ahí pasado. A ver. A ver, Lola, no te preocupes porque está todo controlado. Sí, controlado. Ya lo veo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Estamos encerrados con el Daniel, tío. Te has vuelto a lucir, ¿eh? ¿Puedes esperar qué hacemos ahora? Lola, tranquila. Cariño, Doloresa, mirame esa cosa para ti, que estaba todo preparado. Estás diciendo dudas de cosas, flores. Bueno, lo de la puerta no lo había preparado, pero todo lo de cárcel, no sé para ti. A ver, tú no decías que entabas un árbol de aire. Pues ya está, sabía que esta vez iba a acertar. Mira, sorprende a su pareja voluntad, perfecto. Regala una experiencia inolvidable en una de las mejores bodegas del país. Reserva uno de nuestros íntimos ricones para vivir un momento único. Además, conoce los mirenos y cambia de aire. Y se va a estar diciendo, cambia de aire, cambia de aire. No, ¿me puedes tener una copa, por favor? Pues claro. Mira, todo este virus que está aquí está a nuestra entera disposición para todos los fines de semana. Anda, que si nos lo veremos a Perú, lo vamos a hacer en Peripis, como dice tu madre. Menuda sorpresa, Daniel. Lo que te ha gustado es que sabía que estaba aquí a acertar, sabía que estaba en la bailada. Uy, la de la cerveza, pero no sabía que te ha gustado el vino. Es que no me gusta Daniel, pero lo vamos a necesitar. Anda, bebe, bebe también. Muy bien. Lola, ya sé por dónde vas. Ya sé que ya sé por dónde vas y lo tengo todo preparado. No me olvidas de tu manta favorita. Sí, mi manta favorita cuando tenías que estar de nuevo. A ver, Lola, es tu manta favorita. Está bien. Estrellitas blancas, rosa, con estrellitas blancas. No, 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 no. ¿Quieres dejar de sacar cosas ya? ¿Qué te llevas? ¿Todo a 100 encima o qué? A ver, no me dices que he elegido este fin de semana y justo estás en los días. Eso es de... Vete a la mierda, Daniel. Mira, la verdad es que vosotros aquí no sé si, ¿verdad? Os, así, en general. A ver, era un fin de semana romántico. Un fin de semana para disfrutar. Un fin de semana para estar más tiempo juntos. No fue el problema, Daniel, que pasamos demasiado tiempo los dos juntos. Que eso me refería como un cambio de aires. Te va aquí a la cultura de aquí. ¿Qué más das que estamos aquí los dos juntos, cariño? Espera, ¿qué? Pues espera, espera, no, déjame. Ya sé por dónde vas. Ya no sé, hay otro, ¿no? ¿Hay otro? Pues dímelo, Vima. ¿Qué más das que estamos aquí los dos juntos, cariño? Pues si pasamos las 24 horas del día juntos, ¿qué va a haber? Vimos juntos. Me acompañas y me recoges el trabajo. ¡Hacemos la compra! A mí no me gusta que vayan a recadar sola. A mí no te lo voy a decir. Es que la última vez viniste conmigo a depilarme, joder, manía. Trata la suya. Que me estás agobiando. Mira, Lola, ¿sabes qué pasa? Yo no solo quiero ser el obvio perfecto. ¿Pero es que es el problema, Daniel? ¿Qué no tienes que ser perfecto? Que me gustaba como eras. No éramos antes. Llevas unos mesecitos. Muy pesado, ¿eh? Pero encima, ahora aquí, estamos encerrados. Mira, ¿sabes qué te digo? Lola, te lo voy a decir. Es que yo esto no lo esperaba. No lo esperaba. ¡Ay, que no me llamas por mi nombre y apellido como si estuviésemos en el colegio! Pues en el colegio, por lo menos, no teníamos estos problemas. Teníamos otros, vamos, muy importantes, como por ejemplo... ¡Ay, qué tal, pero yo te voy a poner el bocadillo de hoy! ¡Ay, qué gusto! A mí se me hacía bocatas imposibles. ¿Te acuerdas el de... el atún con chorizo, tío? Que tu madre... Que bueno, a ti te encantaba. Sí, es que era mi mamito, un atún con chorizo. Oye, pero hablando de colegio, ¿tú te acuerdas de un poco este que comábamos? ¡El de la frase! ¿La frase, tío? ¿Cómo era? Pues había que mirarse durante cinco segundos. Sí, claro. Contra, salte, se más alta. Y el primero que tenga... Y lo primero que tenga en la cabeza. Si coincide, nos regresamos. ¿Cómo era la frase? Sí, sí, sí. Bueno, cariño, la otra opción es que abras esa puerta, pero partiendo de que colgar un jugador te llevan toda una tarde, día y medio. Vamos, la pregunta. ¿Afuera última vez? Porque la pared de casa de tu rodada era de yeso, pero yo cuando el cojo las chapasas me pongo, ¿sabes? Es que el cuadro no importa. Venga, vamos a jugar. Mira, hasta hace un minuto me estabas diciendo que te agobiaba, que estabas cansada de mí, que no sé qué, que no sé cuánto. Igual tenemos cosas más importantes de las que hablar. Brindamos y jugamos. Es que a veces tienes razón, ¿eh? Lo mejor es que salgamos de aquí, aunque haya que tirar la puerta abajo porque no puede salir nada más. Mira, te estaba jugando y os guste yo a este jugón romántico, ahora pasa a mi fin. Mira, ya vale, ya vale, me ha acertado con el clan, la persona va a decir que se lleva a la fábrica de mao, ¿qué quiere? Yo qué sé. Perdón. ¿Nos vamos? Venga, jugamos y nos vamos. Pero una y nos vamos. Una y nos vamos. Una y nos vamos. Una, dos y tres. Los que se vengan se desean. Un besito. Qué brisa, ¿eh? Pero ahora una y nos van a hacer trampas, que se va a la fase de siempre. A ver, a la fase de siempre, para darnos un beso. Ya está. además de dicho que tomamos una Venga la última por favor La última que no es la última que no es la última Vale, venga ¡Mierda! Me lo está notando Tengo que confesarlo antes de que me vique ¡Ah! ¿Que sí? ¡Qué volviendo a la gente! ¡Qué volviendo a la gente! Una, dos y tres Este se me fue el momento para dejarlo ¿Qué? ¿Pero se te va a acabar de dejar? Que te has enrollado con mi hermana No, 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 no No es coña Venga va, una, dos, tres Hijo de puta Bueno, te relajate por favor A ver, me gustaría que ha bebertelo juntado Ya lo sé, pero siempre iba a poder decir nunca que entre ellos y el juego A ver sin cerarnos. Uno de los sitios hace tiempo que no siento nada de hacerlo contigo. Pero Lola, por favor, lágate tranquila. ¿Vale? Tenía que... Lo siento, pero... Pero nunca he encontrado el momento y no sabía... Fue algo de tu cima, Ana, que era una locura, no sé, pero... La niña es la hostia, tío. Me gusta la cerveza y me encierres en una bodega de sorpresa. Después me saca la mantita de mi primera comunión así de plan sexy. Y todo para decirme que te has enrollado con mi hermana. O sea... Fuerte el aplauso para ti, David. Gracias por tus sorpresas tan sorpresivas. Era tu mantita favorita, Rosco, Estrellas, Blancas. Mira, Lola. Yo no he encontrado el momento de decirte, pero lo siento. No, no, no. El 24. Me gusta hasta un momentito. Pues nunca lo compro. No voy a decirte, no voy a decirte, ¿no? Mi respeto así para ser. Joder, bolera. Lo siento, perdóname. Bueno, vamos a jugar la última. Pero la última de verdad. La última de verdad. La definitiva. La definitiva. Una. Dos. Y tres. Te quedo. Ahí, ahí, Daniel. Me da la sentada de... Perdón. Si sabía yo que era una tinta esta no sabía que voy a hacer. Ay... Estoy un poco mareada, uy. Pero la depresión del plástico, perdón. Discúltele. pero no lo dices que lo que importa es el detalle oye, no, cuánta, cuánto vino de este decías que era incluido en el plan y a qué viene eso ahora, pues mucho vino, luego esto de la bodega como mucho vino, estaba pensando mira todo el vino podríamos molernos todo este vino que hay aquí Y hasta perder el conocimiento, ¿sabes? Y luego ya sé eso, lo llevamos de casita Y aquí no ha pasado nada ¿Y aquí no ha pasado nada? Aquí no ha pasado nada Oye Que tu luz me encantó, ¿eh? El vino este, es riquísimo El vino es precioso El vino estupendo, la madera impresionante Oye, el día mío me gusta, ¿eh? Sí, como lo sabía, ¿eh? ¿Qué? ¿Lola? ¿Lola? ¿Qué? Sigo aquí Se ha visto que a ti y a mí Los cambios de aire es como que Como que no nos sientan muy bien, ¿no? Siento el amor No, 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 no Siento el amor Lo estoy diciendo, lo estoy diciendo